Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, viernes 21 de octubre del año 2022, viernes 19 del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La antífona de entrada nos dice La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza y el llamamiento que ustedes han recibido. Pablo, conforme va avanzando en esta carta, va afirmando cómo es que actúa, cómo es que trabaja el Señor. El día de ayer leíamos precisamente cómo el Señor, a través de su Evangelio, a través de su Hijo Jesucristo, nos va mostrando cómo es el amor del Padre. Y al conocer el amor de Cristo, sabemos que es el amor del Padre el que está ahí. Por eso nos llama todos los días a que seamos manifiestos y que manifestemos la gloria de Dios. Pero hoy que lo que nos dice, hoy nos dice que él es prisionero por causa del Señor. Y exhorta a que lleven una vida digna del llamamiento. Este llamamiento que es la fe a través del Evangelio. Este llamamiento que es el caminar como discípulo de Cristo para, en un momento dado, ser apóstol. Sabemos que el apóstol es el enviado. Sabemos que el ser, el caminar con Cristo, conlleva muchas, pero muchas cosas en contra, pero también muchas cosas a favor. Por eso, Pablo, aquí en este escrito, nos da la fórmula para poder caminar de una manera tranquila con el Señor y en comunidad. Hay que ser humildes y amables. Humildes reconociendo nuestras debilidades y amables con el hermano que tiene debilidades. Comprensivos y hay que dar soporte mutuamente. Comprensivos porque sabemos que el hermano puede tener una necesidad o puede caer. Y ahí es donde entra el soporte. Tenemos no que soportarlo en el sentido de que hay que aguantarlo. No, sino soporte como el apoyo, como un castillo que soporta las vigas para darle fortaleza a la casa. Unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Si no hay espíritu de Dios y si no hay paz, entonces qué espíritu es el que estamos fomentando y qué espíritu es el que estamos trabajando en la comunidad. Del evangelio tenemos al evangelista Lucas. Capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Dos ideas. La primera es la interpretación. Si sabemos que somos escuchas de la palabra. Si sabemos que al escuchar la palabra tenemos que actualizarla en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra comunidad, en nuestro tiempo. Si no sabemos actualizarla, entonces estamos leyendo una historieta. Estamos leyendo algo que sucedió hace mucho tiempo y que hoy no va a suceder. Por eso estos escritos siempre empiezan en aquel tiempo. En estos tiempos no sucede eso. En estos tiempos no nos damos el tiempo vaya para interpretar la palabra del Señor. Porque siempre va a haber alguien que la interprete. Siempre va a haber alguien que nos diga de qué se trata. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que interpretarla en nuestra vida? En nuestro ser. En nuestro qué hacer. Ahí nadie nos va a decir cómo tenemos que hacerla. Y es ahí donde nosotros tenemos que interpretarla. Tenemos que saber leer los tiempos. Tenemos que saber leer los signos de los tiempos. Por eso, esta carta, estos versos, perdón, terminan diciendo. Si no sabes leer los signos de los tiempos, entonces vas a ser condenado. ¿Condenado por qué? No por tus pecados, sino simplemente porque no supiste actuar ante la necesidad de los demás. Y no supiste actuar en el tiempo en el que te tocó actuar. Eso es lo importante. Por eso al final te dice, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad. ¿Quién es el adversario? Aquí no está hablando de Satanás, no está hablando del divisor, no está hablando de Lucifer. Porque el adversario es tu distracción. El adversario es tu comodidad. El adversario es aquello que no deja ver e interpretar los signos de los tiempos. Por eso te tienes tú que poner de acuerdo con él. Y te tienes que actualizar. Porque al momento en que estés frente al juez, que va a ser Dios Padre, Él simplemente va a ejercer la condena y tú serás enviado a un lugar donde vas a sufrir la justicia por tu distracción. Por no saber escuchar la palabra, no saberla interpretar y no saberla aplicar al hermano ni a tu vida, a tu vida de salvación. La oración colecta el día de hoy, viernes 21 de octubre del año 2022. Viernes 29 del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo. Las oraciones de la misa de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.